Enloqueció San Miguel, convite de locos, tradición que perdura al paso del tiempo donde los sanmiguelenses son los voceros principales. Tal como ha sido la visión del presidente municipal Mauricio Trejo al preservar, promover y fortalecer las tradiciones más arraigadas entre los sanmiguelenses, el domingo más loco del año en San Miguel dejó excelentes resultados, tanto en familias participantes como en público asistente, entre turistas y visitantes de distintos destinos regionales, nacionales e internacionales. El convite de locos abarrotó las calles de la mejor ciudad pequeña del mundo con colores, risas, alegrías y felicidad con motivo de los festejos en honor a San Antonio de Padua, dejando en claro que San Miguel de Allende es el destino tendencia en México. Con cifras históricas en participación, al contar con más de 7.000 personas que superaron las 5.000 del año pasado, el tradicional carnaval más esperado en el año no defraudó a los más de 160.000 asistentes. Por ello, ha quedado enmarcada como la más grande en la historia del municipio. Sin duda, las tradiciones de nuestro querido San Miguel son únicas. Felicidades a todos los cuadros por tan lucido convite. Así lo expresó el presidente municipal, Mauricio Trejo, a través de sus redes sociales. Para el sistema de noticias de TV Independencia. Con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.